Hola a todos, bienvenidos a Pissedalonte de Skull. Hoy vamos a meternos ya en faena con Unreal. Hace ya bastantes semanillas que lo dejamos, empezamos a hacer otras cosas de game design, de level design y para nuestro juego, para lo que es el Smash Corona, lo habíamos dejado un poco aparcado. Ahora vamos a retomar, en el directo de ayer estuvimos viendo algunas mecánicas que había implementado probándolos directamente sobre el juego que estamos desarrollando, sobre el archivo en el que estamos desarrollando nuestro juego y si lo repasáis estuvimos viendo que habíamos hecho una puerta que se abra automáticamente, unos saltadores, unas plataformas que se subían y se bajaban nada más que entrar en la plataforma automáticamente y otras que estaban constantemente en movimiento. Durante los próximos tutoriales lo que vamos a hacer van a ser tutoriales cortos de Unreal, en el que vamos a enseñar a hacer ese tipo de mecánica. En este caso, la primera que vamos a hacer va a ser la plataforma, el ascensor, que se va a subir automáticamente en el momento en el que nosotros nos subamos. Para ello, nos vamos a ir por aquí, vamos a ir a Blueprint, voy a crearme una carpeta para empezar a organizarlo por aquí, vamos a poner plataforma, si lo tenéis todo organizado mucho mejor. Y lo que vamos a hacer para que la plataforma se pueda mover es crearnos un Blueprint Crash de clase actor, y a esta le vamos a llamar Blueprint Plataforma. Podéis llamar la plataforma, ascensor, elevador, como queráis. Una vez que ya lo hemos creado, voy a darle dos veces para abrir lo que es el Blueprint y ahora mismo no tenemos nada. Tenemos solamente por defecto lo que nos viene, y lo que vamos a hacer es meterle un componente de static mesh. A ver dónde está. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí, componente de malla estática, que como viene en español, que le vamos a llamar Plataforma. Vale. Esto va a ser el objeto que vamos a utilizar, la malla que vamos a utilizar, la que se va a ver. Si habéis preparado antes un ascensor, una plataforma o lo que sea, la tenéis que cargar, pero yo, por ejemplo, voy a utilizar simplemente un cubo. Este cubo le voy a dar un poco de forma. Vamos a poner aquí más pequeño, para que pueda escalarlo un poquito más así. Vale. Compilamos, guardamos. Me voy a ir por aquí, voy a ver el tamaño que tiene. Bueno, pues ya está. Tampoco necesito más. Con este tamaño, me viene bien. Si quiero, pues la puedo hacer un poquito más grande. Vale. Tenemos ahí la plataforma. Vale. ¿Qué tenemos que hacerle después? Bueno, pues una vez que ya tenemos esta plataforma, lo que voy a hacer es ponerle un Box Collision y vamos a llamarlo, en este caso, bueno, da igual, lo dejamos ahí en Box, no importa. Bueno, esto, hay que hacerlo más grande y lo que voy a hacer es, en la funcionalidad de este colisionador, básicamente, que cuando entre dentro de lo que sería ese Box Collision, se active lo que yo voy, una función que vamos a hacer. Entonces, vamos a escalarlo un poquito así, para que lo veamos un poco mejor. Tiene que estar, bueno, si queremos que entre más, pero podemos hacerlo así, vale, que entre dentro de la plataforma y una vez que esté dentro de la plataforma, se activará algo que voy a utilizar ahora. Lo que voy a utilizar es, nos vamos aquí abajo, a crearle un evento y el evento que vamos a utilizar va a ser este, el de Begin Overla, bueno, comenzar en español, comenzar cuando esté con la superposición, o sea, cuando nuestro personaje se ponga encima de la plataforma, empezará, vale, dará comienzo el evento este. Vale, en las versiones antiguas teníamos una manera de animar que se llama Matinee o Matinee o algo así, pero ya lo han quitado. Entonces ahora, para hacer este tipo de movimientos, vamos a utilizar un Timelapse, una línea de tiempo. Y vamos a ponerle, altura, plataforma, y esto para, aquí es donde vamos a meter en sí la animación. Esta animación, voy a ir guardando, que si no, de vez en cuando me falla. Bien, esta animación la metemos dándole dos veces encima, se nos abre esta nueva opción y tenemos aquí diferentes funciones, vectoriales, lineales y tal, que podemos ponerla. Para esta plataforma, que solo va a tener movimiento ascendente, vamos a meterle una pista de punto flotante, le vamos a poner altura, plataforma, y esto va a ser un, básicamente esto es el tiempo y como nosotros estamos trabajando, pues lo que vamos a hacer es la altura, vamos a marcarle hacia arriba en la altura que queremos que tenga. Entonces, le damos botón derecho, meter un vector y aquí otra clave. Seleccionamos, se pone en amarillo y le vamos a decir que en el tiempo cero, esté en cero. Y lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, el tiempo que queramos tiene una longitud de 5 segundos, pues le vamos a poner que en 5 segundos esté, pues a 3 metros, por ejemplo. Estas dos pestañas que tenemos aquí es para encajar a lo ancho y a lo alto, lo que son nuestras claves. Las claves se pueden coger y se puede hacer que sea en bucle, puede estar con suavizados, ahora mismo está vectorial, está totalmente recto, pero podemos hacer que acelere y desacelere, pero bueno, ahora mismo no nos hace falta, solamente queremos un ascensor que vaya hacia arriba, hacia abajo y listo. Entonces, le damos a guardar, le damos aquí a compilar, nos vamos al gráfico del evento y lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, tenemos un pequeño problema, bueno, un pequeño problema. A ver, nosotros ahora mismo con una plataforma, la plataforma la podemos, tenemos una altura que le estamos diciendo que esté en 0 y luego suba a 3 metros, pero nuestra plataforma no tiene por qué estar en más. Esta plataforma ahora mismo, por ejemplo, de altura está a 130. Por lo tanto, no podemos dejarlo, simplemente que nos marque la altura que quiera, como si estuviese en 0, porque en realidad no está en 0, puede estar en 130, si muevo esta plataforma ya me va subiendo, si esta la coloco luego más alto, es diferente. Entonces hay que indicarle qué altura y qué posicionamiento está en el momento en el que nosotros vamos a trabajar en... En el momento en el que el personaje se monta encima de la plataforma o coloquemos una plataforma en nuestro espacio 3D. Bueno, para ello necesitamos una variable, vamos a ponerle altura plataforma, para que... Vale, vamos a ponerle posición plataforma, porque altura plataforma ya está. Plataforma... Vale, esto lo vamos a cambiar a vectorial. Y ya la tenemos. Y lo que vamos a hacer aquí es sacarnos una referencia a la altura a esa variable. Vamos a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es para que esa posición se vaya actualizando, dependiendo de dónde esté puesto la plataforma. Vamos a configurar esta variable dentro del construction script. Vamos a darle aquí a set. Y lo que vamos a hacer es conectar el construction script a ajustar. Y vamos a ajustar y vamos a sacar... Get actor location. Así estamos indicándole la posición que está. Y con esto ya sabemos perfectamente dónde está nuestro personaje. Nuestro personaje, nuestro actor, que en este caso es la plataforma. Ahora lo que tendremos que hacer es, una vez que ya tenemos eso, aquí en esta altura de la plataforma, nos está diciendo la altura en Z. Aquí su posicionamiento desde el principio. Y lo que vamos a hacer ahora es combinarlo para que... Bueno, primero, lo que va a hacer es que la plataforma vamos a tener como dos opciones. Una opción que sea que tenga el play hacia arriba, cuando nos pongamos encima que suba. Y cuando nos volvamos a poner otra vez, que nos haga la inversa. Para eso ahora meteremos aquí un nodito que ahora lo explico. Entonces, esto lo voy a colocar por aquí. Lo que voy a hacer es, tengo que sumar esta posición que tengo aquí de la plataforma, más la nueva posición también de lo que sería la altura que va a tener en Z. Para ello, vamos a, creo que era vector, vector más vector, sí. Aquí nos está poniendo las coordenadas todas juntas. Lo que tenemos que separar es, vamos a hacerle botón derecho, split. Esto ya lo hemos hecho alguna vez. La altura de la plataforma la voy a poner en Z, que es la altura en la que estoy trabajando. Si estuviese trabajando en vez de en Z, estuviese moviéndolo en otro eje, pues también utilizaría los otros ejes. Y después de esto, vamos a coger y vamos a sacarle, vamos a conectar aquí, sec, actor, uy, bien. Su posición final va a ser esta, nueva posición. Si no me equivoco, lo guardo, vamos a copiarlo aquí y si lo ponemos ahí, debería de, uy, ya se me ha ido. Ahí, es que ya me había puesto encima y me ha ido. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora esto no está bajando. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a indicarle que queremos que esto, cuando vuelva a ponerme otra vez, ¿vale? La primera vez que suba va a hacer el play y la segunda va a hacer la inversa, la animación inversa. Para ello, vamos a meterle, flip-flop, sí. Le ponemos un flip-flop, que esto nos dice, pues, la primera con play, la segunda con reverb. Bueno, la guardamos, vamos a compilar, vamos a guardarlo todo, le damos a play y me subo. Ahí, podría haber puesto otra plataforma justo al lado para... No, sí, uy, he tenido que saltar ahí. Bueno, si cogemos y nos vamos por aquí, voy a seleccionar esto, voy a duplicarlo, lo voy a subir. Vale, lo subo, ahí unos 3 metros y pico. Vamos a guardar. Le damos a play. Me subo. Lo tengo ahí. Me voy por aquí, cojo lo que tenga que coger, vuelvo otra vez y baja. Y ya tenemos nuestra plataforma que sube y que baja. Lo que no sé es si yo ahora cojo y esta la duplico. Vamos a traernoslo por aquí y esto. Lo duplicamos, subimos aquí. Vamos a guardar. Vale, subimos, esta sube y así puedo ir haciendo combinaciones de lo que yo quiera. Y esto ahora... Uy, salta demasiado. Ah, vale, he saltado y el colisionador, el box de colisión, está muy alto entonces lo he rozado y baja. Vale, pero ya funciona. Ok. Pues nada, ya tenemos cómo hacer plataformas que suban y que bajen una distancia concreta cuando esté encima de la plataforma. Las siguientes cosas que iremos haciendo, pues vamos a ir complicándolo un poco. Que la plataforma a lo mejor en vez de subirse así, se suba cuando interaccione con otro botón, por ejemplo. O que la plataforma esté subiendo y bajando constantemente. Para hacer pasarelas que sean bastante más difíciles. O sea, incluso utilizaremos esa misma función como, no solo como plataformas para subir a los elementos, sino como elementos que puedan ir chocando en nuestra escena. Vale. Así que nada, seguimos haciendo cositas. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si queréis seguir el proyecto, tenéis el enlace ahí de Discord. Al canal de Discord, ya somos más de 200. Y bueno, está bastante divertido ahí colaborando mucha gente y haciendo proyectitos muy chulos. Y nada, recordad también si os interesa colaborar con el canal para apoyarnos, uniros como miembro. Tendréis ahí al lado de suscripción el botón de unirse y tendréis cositas interesantes como un directo exclusivo al mes con vosotros, solamente para miembros. Tendréis también insignias diferentes y que veréis los vídeos antes. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Dadle mucha caña y no olvidéis darle a like al vídeo. Un abrazo.